Qué buena está esta tele. ¿Permitís? ¿La podés ver en cualquier lugar? Uf. Y no solo programas en vivo, sino series y películas en donde más. Podés ir atrás en la guía, podés ver programas de la tarde a la noche, pausar en vivo, grabar lo que quieras. Esta tele es ideal para llevártela de vacaciones. Chicos, ¿alguien lo vio a vos y que tengo que filmar? Llegó Cablevisión Flow. Descubrí la evolución de la tele.